Hola Petites, mi nombre es Giselle y en el día de hoy vamos a presentar un nuevo haul y este es un haul slash unboxing de la tienda Minibook voy a estar dejando por aquí la página para que ustedes saben que yo soy súper caserita de esta página porque tiene muchos muchos productos que me encantan especialmente de papelería así que vamos a ver qué es lo que nos mandó, ahí está la caja completamente Bueno Petites, ya tenemos la caja abierta, así que vamos a ver qué es lo que pedí me encanta cuando manda con su sedita porque esta sedita la reutilizamos en otras cositas que hacemos también vamos a ver, aquí está mi boleta, ella siempre me envía la boleta aquí está mi boleta y pues aquí están los regalitos, esto lo vamos a ver después aquí hay algunas otras cositas que me pedí bueno, este es el paquete más grande que he pedido es decir, de todo el pedido, este es lo más grande miren Petites, me pedí estas acuarelas yo he estado buscando mucho, mucho yo también me pedí de la página La Guachitería lo que vendría a ser las acuarelas pero las acuarelas que me pedí son con brillo en cambio estas de acá son en mate estas son de la marca Faber-Castell y son de 48 colores así que estas de acá sí muero por utilizarlas de verdad hace mucho que vengo buscando eso aquí lo traté de buscar pero la verdad es que no encontré una página miren, me encanta esta parte de acá la podemos utilizar como para hacer las combinaciones trae aquí su... acá viene su historia es decir, la leyenda de la paleta de acuarelas estas de acá, no sé si logran ver, son con brillo estas son con brillo miren, estas de acá son unas fosforescentes me encantan todas las de allá son mate me encantan siento así como que las paletas de maquillaje trae esto de acá que es un aplicador para utilizar con agua es un pincelito de estos también me compré aparte tengo ya de Minibook que también venden aparte estos pinceles de agua aquí trae una esponjita que es para quitar el exceso así que yo feliz yo ya no necesito regalo de navidad porque yo ya tengo mi regalo de navidad así que seguimos como les comentaba ahora Minibook también vende productos de papelería me encantó miren, estos de aquí son unos washi tape ahí no sé si lo pueden ver son unos washi tape y estos washi tape son así tipo vintage me encanta estos de acá me encantan de estos me compré creo que tres este es el primero este de aquí es el segundo ahí está para que lo vean o sea, estos de aquí son washi tape esto se repite el diseño se repite pero ahí para que vean más o menos cómo es el diseño luego tenemos este otro aquí está miren la mayoría son con flores pero me encanta el diseño así dorado y como que ese color amarillento que es como que te da el efecto vintage luego también me pedí estos otros estos de acá son como bueno, estos también me pedí eso que es de Astrology dice aquí está luego ya van a poder ver en mi otra cuenta que yo tengo especialmente de cosas que hago de papelería lo van a poder ver en mi otra cuenta lo voy a mostrar con más detalle más detallado los voy a mostrar para que ustedes puedan ver cómo es este producto otra cosa más que pedí también fue este de aquí que es de Letras entonces es todo lo que es Letras así que tal cual como dice acá no, Letras todo esto es de Letras luego también me pedí también estos marcadores que la verdad es que tengo ya pero quería pedir otros nuevos colores me gustan estos dos colores como tonalidad de piel me encantan y pues este color verde está en tendencia así que quiero hacer algunos bocetos de diseño que tengo entonces quiero utilizar este color verde me encanta y este rosita que no tenía así que me pedí cuatro de estos voy a estar dejando de forma los precios aquí lo van a poder ver ustedes ya saben con el nombre del producto otra cosa más que pedí creo que también pedí otros marcadores vamos a ver por aquí sí estos de acá son unos nuevos marcadores que también justo vi que Minibook lanzó me pedí los cuatro colores disponibles me encanta este tipo los Grappit que tiene es de Faber Castell la parte de acá que son suavecitos no traen olor pero la textura de estos marcadores es bastante agradable así que ya les mostraré miren traen aquí unos pequeños corazones que lindo ya les voy a mostrar también el tema de cómo pinta ya lo van a poder ver aún me falta la portada de noviembre quizás cuando ya suba este video ya está la portada de noviembre listo y por último es esta caja que vendría a ser el organizador que me pedí permítame ahora listo este es el organizador de acrílico que me pedí este es de seis cajones este es en la parte de arriba es tal cual la imagen como pueden verlo acá pero son de seis cajones es decir seis divisiones en la parte de abajo había de tres y de seis pero yo escogí el de seis así como lo pueden ver en la imagen son seis cajones dos, cuatro, seis y en la parte de arriba había de tres que es completo es decir no tenía ninguna división ya al final me di cuenta que hubiera preferido el de tres para poder colocar marcadores dentro porque tengo bastantes marcadores que todavía no ordeno pero de igual forma estos cajones me van a servir para las cosas pequeñas que tengo de papelería y lo voy a colocar y pues son estos ahí para que lo puedan ver miren ahí está bueno petites esto ya sería todo todo por el haul de minibook también es slash papelería algunos productos de papelería y pues espero que les haya gustado muchas 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 gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima bye bye